¿Qué es la doctora Berenice Palacio González? ¿Qué es la doctora Berenice Palacio González? ¿Qué es la doctora Berenice Palacio González? H. B. Laramendi, de la Fundación MAFRE, y en el 2020 fue galardonada con la beca UNESCO de L'Oreal, AMC Mujeres en la Ciencia 2020. Ha publicado 38 artículos y 2 capítulos del libro y cuenta con cerca de 480 citas. Sus líneas de investigación incluyen estudio ómico en la diabetes gestacional, la desnutrición crónica y el envejecimiento saludable. Demosle un aplauso a la doctora Berenice. Ella estará abordando ahorita el tema de micropiota intestinal en la transición alimentaria. Gracias. 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 Bueno, pues muy buenas tardes. Creo que mi temática va a cambiar, le decía ahorita justo a Sofía un poquito, mucho de lo que vienen hablando. Por mi lado, lo que voy a hablar es ahora de desnutrición y por la parte de desnutrición crónica. Una de las, no sé si se habrán dado cuenta, y todo gira mucho en torno a la obesidad y a la obesidad infantil, y uno de los problemas que nos hemos alejado es la desnutrición crónica. Por desgracia, justo ahora y regresando de esta pandemia espantosa, uno de los grupos más vulnerados fueron los chiquitos y fueron los niños en edad escolar. La razón es que muchos de ellos incluso se quedaron sin un desayuno escolar, que era lo único que podían tener o tener acceso. Entonces, la desnutrición crónica que ya habíamos logrado bajar estos índices, por desgracia, actualmente, sobre todo en México, se han ido a la alza. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues uno diría, bueno, pues el desnutrido crónico será desnutrido el resto de su vida, pero esto no es así. Lo que hemos visto o lo que hemos observado, y es una de las teorías que estamos proponiendo, es que justo a través de la microbiota intestinal, este funciona como una manera de buffer y que programa al individuo a que tenga ahora una predisposición a tener obesidad. Esto lo demostramos y ahorita les voy a enseñar. Son los estudios de mi estudiante de doctorado, que actualmente ahorita está presentando estos datos en Bulgaria, donde justo vemos que en estos ratoncitos que recibieron estos trasplantes, hacemos trasplantes de materia fecal, de niños con desnutrición crónica a ratoncitos que están recibiendo una dieta obesogénica, pues desarrollaron mucho más obesidad. Incluso retomando el tema que ahorita comentaban, que de repente dije, ¿y yo qué tengo que ver con el cerebro? Algo bien interesante que vimos, y que no viene en esta presentación porque no era el interés, pero quisiera mencionarles, es que así como les mencionaban anteriormente, de cómo este intestino-cerebro está regulando también tanto la saciedad como el apetito, una de las cosas importantes que vimos en estos ratoncitos que recibieron este trasplante es un problema y un daño neurológico. Lo que está muy interesante es que además de que muchos tenían obesidad, se volvieron extremadamente agresivos. Esto actualmente para la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México es uno de los proyectos más interesantes. La razón y lo que nos hemos dado cuenta es que muchos de las poblaciones, y ahorita de la que nos vamos a entretener mucho, que es Chimalhuacán, son unos altos índices de delincuencia juvenil. Entonces, lo que hemos visto es que estos ratoncitos, uno además tiene una agresividad espantosa, de hecho se mataban entre ellos, o sea, despellejaban al otro ratoncito, y por otro lado su nivel de aprendizaje era nulo, o sea, no aprendían, tenían un nivel de ansiedad impresionante. Entonces, creo que también, digo, si bien es cierto la obesidad y es un gran problema de salud pública, también tendremos que mirar a estas poblaciones que están bien desatendidas, como poblaciones como Chimalhuacán. Entonces, justo, yo creo que esto es algo que ustedes se lo saben mejor que yo, que es el stunting, ¿no? Y el stunting se define justo como un puntaje Z-score de dos visiones estándar, en la talla para la edad, ¿no? Y es la forma más común de desnutrición crónica. Algo importante, la desnutrición aguda en México, eso sí puedo asegurárselos, se ha abatido. Ya tenemos unos índices y unas tasas bien bajitas. Es decir, ¿se acuerdan de este chiquito que se nos iba por una diarrea, no? Eso ya no sucede. El problema es que ahora tenemos estos chiquitos con desnutrición crónica. Y en México, la prevalencia de stunting en niños de edad escolar es del 28.36%. Es una tasa bien alta. Algo también interesante es que la mayoría de los estudios, y no sé si se han dado cuenta, incluso la misma en Sanud, nos habla del stunting o desnutrición crónica en niños menores de cinco años. Y pareciera, y es una pregunta que yo me hacía con mi grupo de investigaciones, y bueno, y cuando cumplen seis años se les acabó la desnutrición, o sea, ya no hay… Y todo el mundo, si se dan cuenta, cuando pasan escolares se vuelven obesidad, o sea, estudiamos obesidad. Pero ya nadie habla de la desnutrición, entonces yo digo, bueno, pues se curaron, ¿no? O sea, y no se curaron. De hecho, los datos son alarmantes, porque pues tenemos este 28.36% de desnutrición en escolares. Por desgracia, durante este gobierno, esta encuesta la realizaba el Instituto Nacional de Nutrición, de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. En el 2019 se le cortan los fondos, y entonces actualmente no sabemos cuáles son esos índices o esas tasas. Pero bueno, quedémonos con el 28.36, que aún así es alarmante. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, justo una de sus metas para el 2025 era justo disminuir en 40% el número de niños con stunting. Esa era la meta. Vamos a replantearnos la meta, porque la meta cambió con la pandemia, y entonces nos hizo reformular muchas cosas de que no íbamos a lograr ese 40%. No vamos a llegar a ese 40%, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo que les comentaba, muchos chiquitos lo único que tenían para comer era un desayuno escolar, y pues ahora no lo tienen. Y además, por otro lado, tenemos tanto a los niños con desnutrición como a los niños con obesidad, y si lo vemos a nivel mundial, estos son datos de la UNICEF del 2020, nos mostraman, y seguramente estos datos se incrementaron, que tenemos 144 millones de niños con desnutrición, aquí solamente, otra vez instinto, menores de 5 años. ¿Qué pasa después? ¿Quién sabe? Luego tenemos a 38 millones de niños con sobrepeso, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos 37.3% de prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en nuestros chiquitos, lo cual también es un grande problema de salud. Ahora, una de las preguntas que nos hacíamos en el laboratorio, y como yo les decía, bueno, la desnutrición se acabó, o sea, como ya nadie la estudia, pues yo creo que ya a los 6 años ya te vuelves normal. Y esa es una de las teorías, decíamos, bueno, pues el desnutrido, seguramente el siguiente paso que le toca es ser normopeso, ¿no? O sea, sería, pues lo que le sigue, y luego de normopeso, pues si ya sigue comiendo de más, obesidad. Esto no es así. De hecho, lo que nosotros hemos visto es que justo, por desgracia, estos chiquitos que están en desnutrición, lo que hace es que no es que pasen de desnutrición a un estado de normopeso. No, no es, eso no sucede. Lo que está pasando y lo que estamos viendo es que los chiquitos se brincan de desnutrición a sobrepeso u obesidad. Ahora, imagínense tener a un chiquito que tiene 6, 7, 8, 9 años con sobrepeso y obesidad, y la carga que implica para el sistema que llega a los 40, 45 años, si es que llega y cómo llega, ¿no? Entonces, esta teoría de la transición nutricional no es nueva, es una teoría bien viejita, donde nos hablaban de que justo las poblaciones tienden a pasar de la desnutrición a la sobrenutrición, es decir, a la obesidad. Y algo bien interesante es, hablaban justo de estos ambientes obesogénicos, porque qué es lo que veíamos, veíamos que con estos chiquitos de esta población, que ahorita les voy a platicar, muchos de los que les preguntábamos es, ¿qué comes o qué desayunas, no? Y lo que te decían ellos es que yo desayuno, y eso es lo que decían, es un vasito de, más chiquito de esto, de coca, ¿no? Bueno, un refresco, un refresco, y una bolsita, no sé si se ubican estos chetitos, que son como de colores fluorescentes, o sea, ni siquiera son chetos, que son como de maíz, como inflados de colores azules, naranjas, y eso es lo que comían, ¿no? O sea, no había ni proteína, les decíamos, comes pollo, y te decían, ¿cuándo hay fiesta, no? Y si decíamos, ¿y cuál es el pollo que comes? Ustedes, y ahorita no sé si sepan dónde está Chimalhuacán, pero Chimalhuacán está en el borde de Xociaca, es decir, el borde de Xociaca es el basurero de la Ciudad de México. Entonces, estos chiquitos están comiendo un pollo que está siendo asado a las brasas, donde al lado tienes animales muertos, materia fecal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también lo que veíamos es que el estado en el cual se encuentran estos chiquitos, pues no es el más adecuado. Aún así, teníamos desnutrición, pero aún así también teníamos obesidad, ¿no? Entonces, tenemos como las dos batallas en el mismo frente, ¿no? ¿Qué es lo que veíamos? Y qué es lo que vemos, que si bien esto va a la baja, o sea, si ustedes voy a ponerle aquí la grafiquita, esto tiende a ir a la baja, y la obesidad, no sé si se dan cuenta, tiende a ir a la alta. O sea, nosotros hacemos esto en el stunting, pero vamos haciendo esto en la obesidad, ¿no? Entonces, algo seguramente estamos haciendo mal, y todavía no lo entendemos muy bien. Justo les pongo aquí dónde se encuentra Ximalhuacán, por si no lo ubicaban, que está en el Estado de México, y ahí tienen, justo como les decía yo, dos frentes, ¿no? Y dos frentes de batalla es desnutrición por un lado y obesidad por el otro. Entonces, muchas de las autoridades decían, ¿y qué hacemos? O sea, los ponemos, hacer ejercicio, les damos buena alimentación, los planes del gobierno es, pues, dales galletas, entonces, pero decíamos, le damos galletas a todos, también a los desnutridos, pero también a los de obesidad, no les damos galletas, y fue todo un verdadero desgarriate. Porque nadie sabía y nadie sabe hasta la fecha, es cómo veo al desnutrido crónico, porque lo que hacemos es mucho esta actitud asistencialista de pobrecito, ¿no? Pobrecito porque está chiquito, pobrecito porque está delgadito. Y al niño que tiene obesidades, es que tenemos que bajarlo de peso, y lo vemos también, como justo mencionaban, ahorita lo apartamos, ¿no? Entonces, por un lado cuidamos al otro, pero tampoco lo hacemos desde el punto de vista de la microbiota, que es justo lo que nosotros pues tratamos de darle ese enfoque. Como yo les decía, muchos de, y también preguntaban, bueno, la desnutrición crónica seguramente es un problema, y es un problema de seguridad alimentaria, no tienen acceso, no hay trabajo, no hay dinero, también puede ser un estado de mala nutrición por mala absorción, etcétera. Pero nosotros queríamos saber o conocer los mecanismos que subyacen a esa desnutrición crónica, y una de las opciones, o una de los estudios que tenemos es de microbiota intestinal. Entonces, nada más para que recuerden que seguramente ustedes ya están bien empapados de qué es la microbiota, pues la parte de microbiota o el concepto de microbiota, aunque para muchos es novedoso, surge en el 2001. O sea, ya tenemos 22 años con ese concepto, ¿no? Hace muchísimo tiempo que se hablaba de microbiota, y si nos vamos mucho más allá de probióticos y privióticos, tenemos una historia larguísima de microorganismos. Tenemos bacterias, hongos, arqueas, virus, en varias partes de nuestro organismo. La que a nosotros como nutriólogos nos interesa mucho es la parte del intestino, pero no solamente hay en esto, también hay en piel. La parte de la industria dermatológica está bien interesada en el estudio de estas bacterias. En la parte oral o bucal también hay una gran cantidad de bacterias. ¿Dónde más? Cérvico vaginal, ¿no? Que es una de las más estudiadas o que también se comienza a estudiar. Claro, la que más nos interesa, y la más estudiada es la microbiota intestinal. Y ojo, dentro de la microbiota, lo más estudiado por accesibilidad son las bacterias, pero no solamente hay bacterias, hay virus, hay hongos, hay arqueas, ¿no? Hay una gran cantidad. Y justo la microbiota llega a romper un paradigma tradicional y que seguramente ustedes que siguen llevando microbiología se han dado cuenta que lo que hacen es, y la microbiología clásica es agarra un cultivito o se salen a comprar la salsa de aquí afuera, que es el típico, ¿no? que burbujea, y entonces la tomas la salsa, la cultivas. ¿Cuál es el problema de este paradigma? El paradigma es justo este, un bicho, un test, ¿no? O sea, one bug, one test. ¿Qué significa? Que solo puedo ver uno, uno a la vez. No puedo agarrar y decir, en esta salsa, que nos traumaríamos, ¿no? Digamos, en esta salsa hay E. coli para vectores, no, 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 coliformes, y dices, tus sopas. En cambio, lo que haces con tu estudio en microbiota, bueno, de microbiología clásica, es, yo veo uno y hago el análisis, sí, sí cumplió, sí, sí tiene coliformes, etc. Entonces, este enfoque clásico, justo, una de las cosas que vemos es que cultivas un microorganismo mediante preparar un medio de cultivo específico. De hecho, los microbiólogos con los que a veces platico, de repente te dicen, es que lo haces tan específico y aislas solo ese medio de cultivo, y que seguramente se acordarán que le dicen, prepárate un medio agar, pero además también ponle sangre de no sé qué o cultivo. Cada uno de esos medios es específico, si ustedes se acuerdan de esas clases de microbiología. Sin embargo, algo importante es que las condiciones de laboratorio no son las mismas que vamos a tener en la salsa, o en el intestino. Y algo que es un chiste que siempre hacemos, y este meme me gusta mucho, a ver si aparece nuestro meme, es este meme me gusta muchísimo, porque es un meme que nos representa mucho a los que estudiamos microbiota. El meme es, las bacterias en la naturaleza, es decir, aquí, literal, como dicen, como tierra, o sea, no importa. Desafío los límites de la vida. O sea, en verdad, ustedes ven bacterias, el hallazgo de CRISPR-Cas, que fue nuestro premio Nobel, que decíamos, salen en cuestiones de salinidad altísimas, de pHs extremadamente básicos, y estas sobreviven. Es la tercera extinción masiva que sobrevivo, o sea, literal. Las del laboratorio. No me gusta el azúcar, te pasaste de pH. Agua de llave, uff, ¿no? Porque literal, estas no sobreviven, ¿no? Y entonces es bien complicado, porque lo que estamos haciendo aquí, o no sé si se dan cuenta, es como que solamente podamos aislar ciertas especies que se pueden adaptar al laboratorio. O sea, lo que hicimos fue restringirnos a un mundo de bacterias que existen, ¿no? Solo por hacerlo en el laboratorio. Ojo, no significa que lleguen mañana y digan, la microbiología no sirve. Sí sirve, ¿no? Pero este es un nuevo enfoque para estudiar la microbiota. Y entonces, la pregunta que se hacían es, ¿cómo puedo yo en una sola muestra, al mismo tiempo, puedo estudiar todas las bacterias? Ojo, insisto, lo que más estudia son bacterias, pero hay el viroma. El viroma, por ejemplo, de niños son desnutrición crónica, es uno de los estudios más bonitos que existen. En mexicanos, por ejemplo, son fagos. El micoma todavía no está tan estudiado, pero bueno, habría que estudiarlo, ¿no? Y a mí me da mucho gusto, justo porque andamos, además, en una carrera que en su mayoría son mujeres, pero también porque no empoderará a los hombres, que una de las que acuña este término de metagenoma es una mujer, ¿no? Y es Joe. Y Joe lo que hace es decir, ¿cómo acuño esta palabra donde pueda decir que puede estudiar todo? O sea, su todo. Y puede, esta parte de meta, ¿no? Que además fue acuñada en 1998, o sea, decimos, ah, yo hago metagenomas, y lo digo con mucho orgullo, esto ya se hacía, ya se sabía desde 1998, o sea, no es novedoso. Pero puede hablarnos de que podemos, trascender a las limitaciones de cultivo, mirar más allá de las entidades individuales, hacer referencia para crear una comprensión global. Y eso es algo bien interesante, y sobre todo en estas épocas, la comprensión global. Es casi, y seguramente lo verán cuando salgan ustedes de la licenciatura, o las que ya ejercen, ya es casi imposible de repente analizar los metadatos. O sea, esta palabra de meta, ¿no? No pensar en Facebook, sino pensar en, y justo, yo creo que en esa misma idea de Facebook, es bastante interesante, es meta, ¿no? Los metadatos, que son una gran cantidad de datos, de microbiota, de metabolómica, de metaproteómica, de todos estos datos, integrarlos para dar un diagnóstico. Entonces, también se busca, ¿no? De conocer de manera más completa, digamos, holística al individuo. Y algo importante es que estudia, o la metagenómica estudia la estructura y la función de esta microbiota. Porque la mayoría de los estudios que ustedes van a ver, y se van a dar cuenta, y es uno de los cuales yo difiero mucho, y la verdad, no, no me gustan ese tipo de estudios, es que le ponen un beneficio a una bacteria, como si una bacteria fuera la responsable de un problema. Pensemos en la desnutrición crónica o en la obesidad, y si me dicen, es que la arqueomancia va a salvar, ¿no? A todo el planeta de la obesidad. Yo no creo que la arqueomancia sola, ¿no? Sol en el mundo, pueda hacer o combatir un problema, como lo que nos acaban de mencionar ahorita, que incluso va hasta las cuestiones psicológicas, ¿no? Entonces, creo que una de las formas más bonitas de entender también a la microbiota, y esto es algo muy particular de mi grupo de investigación, es también la función, ¿cómo funcionan? Porque la microbiota que ustedes ven en los artículos, les dice mucho, ¿qué hay ahí? Es decir, arqueomancia, bacteroides, fuso bacteria, bacteroides, clostridium, pero la pregunta es, ¿y qué hacen ahí? ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es su función? Y bueno, la metagenómica puede resolvernos esto. Como les decía, podemos hablar de bacterias, de hongos, de mitos, de viroma, ¿no? Incluso hasta cuando de repente decimos, ah, es que hacemos una desparasitación, ¿no? Cuando se desparasita, uno de los principios, por ejemplo, en los chiquitos, es fue o no fue desparasitado, porque también esos parásitos forman parte de la microbiota de ese individuo, y tienen alguna función, ¿no? ¿no? E impactan. Como ustedes también ya lo saben, justo tenemos pues esta, cambios en la microbiota desde que empezamos, desde los recién nacidos, ¿no? Que es una microbiota muy inestable, a los tres años comienza a estabilizarse, y ya después, la realidad es que se parece mucho, después de los cinco años, se parece mucho a la de un adulto. Ahora, ojo, si también dentro de esos cinco años podemos ponerle algún estímulo, o alguna, pues, barbarie, como las que vemos justo en Chimalhuacán, porque si solamente se van a los niños de seis años, dices, bueno, comían el vasito de refresco con las papitas, pero lo veíamos con sus hermanitos, y sus hermanitos decían, es que yo no puedo, o sea, yo no puedo darle comida, no se favorece la lactancia, lo cual es un grave problema, y lo que hacían era igual, darle al bebé recién nacido leche en la mamila, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Lo que hago es darles ese refresco, porque lo que decían las mamás es que lo llena, ¿no? O sea, el gas lo llena, y entonces ya no llora, ¿no? Entonces, son condiciones bien particulares, pero ahora piénselo a nivel de la microbiota, y lo que vemos es que si de por sí está inestable, y ahora le metes ese estímulo donde tienes, más allá del azúcar, porque el refresco actualmente no tiene azúcar, tiene jarabe de alta fructosa, entonces imagínense, vean todo el potencial de daño que tenemos aquí, y bueno, pues que nuestros chiquitos, justo a los cinco años o seis años, también pueden tener perturbaciones, ¿no? Y vienen dos términos que se usan, híjole, como de una manera, sí, de adiestra y siniestra, de disbiosis y ubiosis, ¿no? O sea, todo el mundo dice, ah, la obesidad es un estado disbiótico, ¿no? Entonces, la pregunta sería, y bueno, ¿y qué es la ubiosis? Y todo el mundo te diría, no, claro, la ubiosis es un estado donde vemos la normalidad, falso. Hoy por hoy, no tenemos una definición de ubiosis, porque la pregunta sería, ¿qué es una microbiota sana? Alguien te diría, alguien que es normo peso. Yo te podría decir, sí, tiene normo peso, pero el peso no lo es todo, ¿no? Tiene que ver con la composición corporal. Y ahora sabemos que no solo eso, porque por ejemplo, cuando pensamos en un trasplante, y piensas en un trasplante de microbiota fecal, de un humano a otro humano, no nada más son estudios a nivel de, ah, pues está delgado, ¿no? Ah, pues tiene buena masa corporal, o masa magra. Incluso hay estudios hasta psicológicos, porque lo que se ha visto, y eso fue un estudio interesantísimo, es que hicieron un trasplante, sin medir muchas otras cosas más, dijeron, pues está normo peso, se ve sano, su glucosa es normal, bioquímicamente está sano. Hicieron el trasplante al individuo, y el individuo empezó a presentar al que recibió, es decir, el donante lo evaluaron normal, al receptor empezó a tener problemas psiquiátricos, ¿no? Entonces decían, ¿qué le pasó? Y empezó a deprimirse, y empezó a tener unas, o sea, decíamos, es que también, justo, no nada más es hablar de cómo nos veamos fenotípicamente, ¿no? O sea, no nada más es afuera, sino también cómo estemos adentro. Entonces, este término de ubiosis, yo lo pondría en sus comillas, justo decían ahorita, de una alimentación saludable, un peso saludable, que es saludable, ¿no? Y lo mismo de disbiosis, dicen, ah, pues algo que se asocia a la enfermedad. Entonces, van a ver un chorro de artículos que les digan, esto es un estado disbiótico, porque ven, no sé, ven fusobacterium, y ven neubacterium, y dices, bueno, y luego, y en otra ocupación ves otra cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos dos términos que tanto se emplean, como a diestra y siniestra. Lo que sí les puedo decir, y algo bien importante, es que una microbiota, ya piensen en ubiosis y disbiosis, lo que ustedes quieran, tiene que ser diversa y rica. Yo lo veo como en una población. Lo que veo es que si ustedes tenemos, y vemos, justo como en la carrera, o vemos en la universidad, es diversidad, la diversidad es importante, y la riqueza es importante. Porque ahora imagínense que crean, voy a ponerlo, el COVID, es un buen ejemplo. El COVID no a todos nos dio igual. A mí, por ejemplo, nunca me dio, nunca me dio, y no soy asintomática, nunca me dio, nunca. Pero habrá otros que les dio muy fuerte, habrá otros que por desgracia perecieron, pero qué hubiera pasado si todos fuéramos iguales, que no hubiera diversidad, que no hubiera riqueza, todos fuéramos genéticamente iguales, todos fuéramos iguales. Ese COVID nos acaba, o sea, acaba la población. Entonces, algo importante, y piénsenlo aquí en la microbiota, entre más diversa, entre más rica, es mucho más resiliente, o sea, puede soportar algún daño, o alguna cuestión que nosotros le hagamos. Y entonces, justo les hablaba yo aquí de la resiliencia, que ahora es un tema que está muy de moda, y que creo que eso es bien importante. O sea, qué tan capaz es tu microbiota, más allá de hablar de disbiosis, y eubiosis, es qué tan capaz es tu microbiota, una vez que tienes el daño de recuperarte, como diría mi abuelita, pues a pechugar, ¿no? O sea, órale, te caíste, límpiate las rodillitas, y mejorate. Cuando una microbiota es poco resiliente, es decir, cae, y ya no es capaz de recuperarse, incluso los antibióticos, y lo verán, y veo que seguramente muchas ya son nutriólogas que ejercen, muchas de las enfermedades, a veces intestinales, fue porque tuvieron una infección gastrointestinal muy fuerte, les dieron antibióticos, sí se les quitó la enfermedad, y de repente dicen, es que tengo reflujo, y empiezo a tener acidez, y colitis, y me siento bien mal, y es que justo tenían una microbiota que no fue lo suficientemente resiliente como para superar el daño, ¿no? Eso es lo que deberíamos de tener. Y entonces ya fue mucho bla, 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 y yo les quería hablar de la desnutrición y de la inmadurez, y lo que sí se sabe, eso sí se sabe, eso no lo demostré yo, por desgracia, pero lo publicaron en el 2014, también ya es un chorro de tiempo atrás, y lo publica Subramian, y Subramian es una mujer, que lo que hace en una población, es que ve un detalle muy bonito, que es cómo tienes la edad cronológica de los chiquitos en meses, y la edad de la microbiota, esto es un algoritmo, genera un algoritmo, y dice, yo voy a tener, esperar una microbiota para esta edad, no está diciendo, ojo, no está diciendo, siempre que usted tenga veibonela, usted tiene ocho años, o usted si tiene arquetmacia, tiene cinco, no, es un algoritmo, es una mezcla de bichos, y entonces, lo que dice es, yo empiezo a ver, que esta microbiota, no, se ve así, cada puntito es un chiquito, se darán cuenta, que el chiquito siempre pasa en la naturaleza, el aquel que, que quiere hacer otra cosa, que tiene veinticuatro meses, y se comporta, su edad de su microbiota es un chiquito de seis meses, ¿no? Pero bueno, eso lo hace, lo repite incluso con, con, con gemelos, lo repite con, perdón, aquí es con gemelos, lo repite con otra muestra, y entonces dice, sí, ya tengo mi modelo para decir, esta edad, y esta es la microbiota que le corresponde, ojo, no es un bicho, es un grupo de bichos que le corresponde, y entonces, dice, bueno, ¿y qué pasa en una población que tiene desnutrición, desnutrición crónica? Esta, que ven aquí, es la línea tendencia, la que ven punteada, es una línea, así debería de ir, si se fijan, y si se dan cuenta, no es lineal, lo que nosotros vemos, es justo esto, o sea, no estamos viendo una línea, estamos viendo justo esto, los chiquitos que ven aquí en rojo, son dos poblaciones con desnutrición crónica, es decir, que ya presentan una inmadurez de la microbiota, ahora, otra vez, imagínense, otra vez, que su única comida, sean los chiquitos, con la coca, ¿no? Es lo único, no hay proteína, no hay nada, y tienes esa inmadurez de la microbiota, pues ahí te quiero contar que el problema se va a poner mucho más feo, ¿no? Y lo mismo acá, ellos vuelven a comprobarlo, eso lo hace Khan, en el 2020, y ve que los niños que no tienen desnutrición crónica, tienen incluso más diversidad Shannon, y ustedes van a decir, ¿y qué es Shannon? La diversidad Shannon nos habla de riqueza, son más ricos, ¿no? Eso es algo muy bueno, les había dicho yo, riqueza y diversidad, ¿qué ven en los niñitos con desnutrición crónica? No hay riqueza, entonces tenemos poca diversidad, poca riqueza, y ahora pónganles el estímulo de la coca, ¿no? Entonces, vemos que tienen una microbiota inmadura, tienen mayor permeabilidad intestinal, lo cual es fatal, porque imagínense que tu única barrera que tienes es ese moco, y que ese moco, y esas bacterias te están funcionando como barrera, y que ahora es inmadura, entonces, pues que permea y permea de todo, incluso acaba de salir un artículo, es un artículo, digo, padre por el lado de la investigación, y que estamos ya en las galeras, justo con, por ejemplo, esteatosis hepática, y lo que hemos visto es que los sujetos que tienen esteatosis hepática, y o fibrosis, o sea, llegamos al NASH, lo que estamos viendo es que tienen mayor proporción de E. coli, y baterías patógenas, mucho de esto, porque lo que se ve es que la permeabilidad, en estos sujetos está disminuida, entonces, imagínense todo esto que está pasando, y esto es en un adulto, ahora imagínenselo en un chiquito. Entonces, el primer estudio con el cuadalpia, a todo esto que les estoy hablando, es el estudio en el Chimalhuacán, fue publicado en el 2018, y lo que vimos, que no nos esperábamos, es que teníamos a nuestro grupo normo peso, que tenía mucha diversidad, tenía mucha riqueza, y dijimos, check it, lo hicimos, qué buen artículo, y dijimos, claro, vamos a trabajar obesidad en Chimalhuacán, y eso también está súper comprobado, y te dicen, ah, menor diversidad y menor riqueza, check it, lo que no nos esperábamos, es que los niños con desnutrición, tuvieran o se parecieran mucho al niño con obesidad, dijimos, cómo puede ser que se parezca, si el fenotipo, y en albúmina, y en parámetros bioquímicos, no se parecen en nada, entonces, nuestra teoría fue, y qué pasaría, si yo, o qué microbiota tienen, o qué tienen esos individuos, y nos dimos cuenta que tenían, aquí les pongo, cómo se relacionan de manera indirecta, y les va, cuando ustedes ven estas líneas, que salen hacia este lado, estos, digamos, es mayor energía, y a mayor energía, mayor consumo de energía, también tienes mayor, este, la Agnospiracea, ¿no? Entonces dijimos, esto está muy interesante, porque qué hace esta familia, es una familia, no es una bacteria, son un grupo de bacterias, dijimos, ¿qué hace la Agnospiracea? Pues resulta, que la Agnospiracea es bien buena, para guardar, le gusta producir ácidos grasos de cadena corta, le gusta producir energía, y entonces dijimos, ah, lo que está pasando, es que si lo único que tienen estos chiquitos, es la coca, con sus chetitos, es bien poquita energía, ¿no? Pues, ¿qué va a ser la Agnospiracea? Así sea, lo poquito que tú me des, lo que voy a hacer yo, es tratar, de que no te me mueras, ¿no? Porque al final de cuentas, suena muy antropocéntrico, de repente decir, la bacteria nos ayuda, a la bacteria le valemos un pepino, lo que quiere es conservar a su hospedero, están de acuerdo, o sea, no quiere decir, ah, salvaré al individuo, ¿no? Quiere conservar a quien le da casa, ¿no? Piénsenlo como en el COVID, ¿no? Él no quería matarnos, nadie quiere matarte, o sea, lo que quiere es, yo quiero seguir viviendo, ¿no? La naturaleza es muy sabia, entonces la Agnospiracea dice, no, pues por lo poquito que me des, yo hago que aquí, mi casita, se mantenga, dijimos, bueno, y si comprobamos esa teoría, porque eso solo era una teoría, lo vimos con la leptina, y dijimos, ah, qué chistoso, los niños que tienen más, o sea, los niños que tienen esta familia, tienen más leptina, entonces nos hablaba de más tejido adiposo, pero no tenían obesidad, y tampoco tenían más tejido adiposo, y dijimos, esto está muy sospechososo, y entonces hasta aquí, cierra nuestro artículo publicado en Frontiers, y dijimos, claro, la diversidad de alfa es menor, permite la adaptación de alimentos, tenemos un incremento en la familia de abundancia, la Agnospiracea, y dijimos, entonces, qué pasaría si yo lo pongo a esta microbiota en un ambiente obesogénico, claro, ningún comité de ética me va a decir, sí, dales, lo van a hacer, porque sí lo va a hacer el niñito, por desgracia le va a pasar, va a vivir en un ambiente obesogénico, pero me va a tardar muchos años en verlo, entonces dijimos, qué pasaría si yo le hago ese trasplante a un ratón, entonces, primero vimos la función, y dijimos, esto está muy interesante, los niños con desnutrición, tienen más síntesis de metabolitos, de ácidos grasos, más fijación de carbono, y más importe de hidratos de carbono, es decir, le pones un hidrato de carbono, y lo mete, lo mete al organismo, dijimos, esto está interesante, y entonces viene el proyecto, que es para mí uno de los más bonitos, que lo que hicimos fue transplantarles la microbiota de estos niños, con desnutrición, y una dieta alta en grasa, pero ojo, lo que ellos reportaban es que tomaban mucho refresco, y con jarabe de alta fructosa, no con azúcar, con jarabe de alta fructosa, porque el azúcar es otro rollo, y la fructosa es otro rollo, este es un jarabe de alta fructosa, la fructosa viene en las frutas, el jarabe de alta fructosa es un cambio químico en la fructosa, que potencia el dulzor, y entonces hicimos eso, a otros ratoncitos le hicimos el trasplante de niños sanos, y niños con desnutrición, y entonces vemos algo interesante, los ratoncitos que recibieron el trasplante de desnutrición, y les dimos esta dieta, tienen mayor peso, de hecho si pudiera poner yo la foto, es una bolita de pelos negra, súper gordita, súper gordita, muy gordita, y ahorita me van a ver si ustedes, si les llama algo más la atención, tenían mayor porcentaje de grasa, menor porcentaje de masa magra, lo cual es un problema, porque si ustedes, y yo también, otra de las teorías que apoyo es, la masa grasa, si es la mala, pero si pierdes masa magra, o masa muscular, preocúpate, porque esa es la que te va a ayudar, y claro, cuando vemos las curvas de tolerancia a la glucosa, lo que vemos es que nuestros ratoncitos tenían, además intolerancia a la glucosa, hasta aquí dijimos, el trasplante lo que está haciendo es esto, y yo muy feliz, mi alumna muy feliz, dijimos, cumplimos nuestra hipótesis, presentamos estos resultados, los observa, justo el comité tutor de mi alumna, y dice, oye, pero no te fijas fijando en otro grupo, ¿cuál es el otro grupo que creen que les llamó más la atención? ¿alguien tiene idea? que ya casi me van a cortar, y si no lo dejamos en tres puntos suspensivos, ¿cuál fue el grupo que a ustedes les llamaría más la atención? ¿el de obesidad qué? fíjense, este cumplió mi hipótesis, o sea, hasta aquí, el dinero que me dieron para hacer mi estudio, yo lo logré, ¿cuál es el otro grupo que creen que es más importante para nosotros como nutriólogos? digo, el otro está interesante, ¿no? cumple la hipótesis que les venía platicando, les adelanto, o más bien les digo, el grupo que llama más la atención es el verde, porque es un grupo que recibió el trasplante de un niño sano, de la misma región, o sea, de Chimalhuacán, porque también tenemos sanos de teca, ¿no? y tenemos sanos de lomas, aquí queríamos a nuestros sanos del mismo Chimalhuacán, y vean que aunque recibieron la dieta alta en grasa, no ganaron tanto peso, su masa grasa es menor, su masa magra no la pierden, y su tolerancia a la insulina, a la glucosa es mejor, entonces, hoy por hoy, lo que estamos averiguando, y espero presentárselos en algún futuro, esos resultados es, ¿qué hizo esa microbiota de estos chiquitos, normo peso, que aún a pesar de darles una dieta alta en grasa, con jarabe de alta fructosa, impidió que estos ratoncitos se desarrollaran normalmente, de hecho, algo interesante, si ustedes veían el huesito de estos, tuvimos que sacrificar a los ratoncitos, cuando nosotros agarramos el huesito de estos ratoncitos, de los de estos, nuestros desnutridos con una dieta alta en grasa y jarabe de la fructosa, tenían osteoporosis, se les rompían los huesos, o sea, se desbarataban, y va lo mismo, imagínense esto ahora, esto es un niñito, piénsenlo en un futuro, ¿no? Entonces, pues justo esta es la conclusión de este estudio, están por publicarse estos resultados, y empezaremos a estudiar ahora a los normo peso, que les dimos este jarabe, ¿no? porque no es que quiera curar la obesidad, no va por ahí, pero sí también ofrecer una alternativa, y ver qué tenían, ¿no? y qué vías tenían. Pues creo que por mi parte, es todo. ¿Está? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o una duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta o una duda? Gracias. Hola. Felicidades y gracias por la presentación. Tengo dos dudas rápidas. La primera es, si es aconsejable, por ejemplo, en la Ciudad de México, que sabemos el nivel de temas fecales que hay en aire, etcétera, ¿hasta dónde entra el papel del nutriólogo en la recomendación de la desparasitación y de utilizar los probióticos y prebióticos, pues ya como método, no sé decirlo, alópata, o sea, ya como un consejo de una suplementación farmacéutica al paciente? Muy buena pregunta. Una, en cuestiones de desparasitar al sujeto, es recomendable que se haga, porque también justo empiezan, por ejemplo, mala absorción, o empieza a tener, no es que estén las bacterias en un nicho y hongos en otro, o sea, no, aquí sí no están tan divididos, ¿no?, con fronteras, o sea, todos viven juntos. Entonces, muchas veces los parásitos lo que hacen es robar comida, por así decirlo, también a bacterias, o a los hongos, entonces afecta, entonces sí es recomendable, pero ojo, muchas personas lo que hacen es que en verdad es cada dos, tres meses, o sea, lo hacen de manera muy frecuente, eso es lo que no es recomendable, lo recomendable sería una vez al año, ¿no?, y se acabó, y también dependerá del estado del sujeto, ¿no?, porque si ustedes dicen, ah, pues una vez al año para todos, ¿no?, no, habrá que ver también el estado y cómo se encuentra ese sujeto, porque también esas relaciones entre parásitos y bacterias se pueden romper, ¿no?, entonces puede haber, de hecho pueden decirte a veces los pacientes, ay, me tomé el desparasitante y tengo diarrea, o me da constipación, pues claro, porque perdiste a tu cuate, o sea, es como si ahorita yo agarrara y te quitara, sí, al cuate de al lado con el que te llevas re bien, y de repente dices, chini, mi cuate, ¿no?, o sea, ¿dónde está mi amigo?, ¿no?, no es que vivamos llenos de lombrices, pero debe de haber un equilibrio, por así decirlo, entonces yo consideraría una vez. Y la otra, probióticos y prebióticos, algo importante es, y es muy interesante, das un probiótico, ¿no?, y el probiótico va a llegar a un nicho, aquí no se los muestro, porque no quería mostrar taxonomía, va a llegar a un nicho donde muy probablemente no lo van a querer, o sea, aquí sí, las bacterias en verdad, uno dice, ah, pues está bien padre, le doy lactobacilos, ¿no?, pero puede llegar a un nicho donde lo que tengamos es una, no sé, puros patobiontes, entonces, ¿qué va a pasar?, o sea, en verdad, él te llega bien naif, así de, ay, bueno, yo vengo a salvar el pH, se lo van a comer, ¿no?, entonces, también es importante que damos también a diestra y siniestra, probióticos y prebióticos, ¿no?, entonces, le das un probiótico y llega un ambiente súper hostil, pobre, o sea, nada más le estás, nada más estás haciendo que gaste dinero el sujeto, número uno, número dos, le das un prebiótico, ¿no?, ¿qué pasa si tú le das el prebiótico y esos ácidos grasos, esos polifenol, lo que tú quieras, llegan y no hay quien se los consuma, o sea, ¿de qué te sirve que le des algo que nadie más vaya?, es como si yo llegara y dijera, ah, sé hablar chino, decir, qué bien, nada más que todos aquí hablamos español, ¿no?, entonces, tampoco sirve de nada, o sea, lo que necesitas es justo, y ahí creo que empieza mucho el personalizar el tratamiento para cada uno de los individuos, porque no todos los probióticos funcionan igual, y otra cosa, muchos son multicepas, ¿no?, o sea, lo ideal sería dar una multicepa, porque si no hay uno, pues que esté el otro, y ahorita lo que está mucho más en boga y que se está estudiando, los invito a, digo, está acá el congreso, pero es uno de los congresos más bonitos de microbiota, la próxima semana también es virtual, justo hablan de los simbióticos, o sea, más bien no dar un probiótico o un prebiótico, sino un simbiótico, y los simbióticos ahora sí que vienen armaditos de la mano, o sea, ya no necesita estar pensando en qué comida le doy a este, sino está armado para que funcionen en conjunto, entonces, quizá explorar la idea de un simbiótico. Ok, gracias. A ti, muchas gracias. Muchas gracias y le entrego su constancia y un regalo de NEA. Gracias. Gracias.